Coronavirus, ¿quién ha escuchado hablar sobre eso? El coronavirus es una cepa, la cepa de coronavirus se originó en Wuhan, China ¿Cuál fue el motivo? La comida callejera Se dice que los animales infectados podrían ser los murciélagos o serpientes Y como es una tradición o costumbre comerlos, uno de ellos está infectado con esa cepa del virus Después hubo el primer caso del coronavirus Y ahora que ya sabemos qué es, de dónde provino y cómo se originó Vamos a ver cuál sería la posible cura al coronavirus Los bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente a las bacterias Al igual que los virus que infectan células eucariotas Los fagos están constituidos por una cubierta proteica o coxíde En cuyo interior está contenido su material genético Que puede ser ADN de 5.000 a 500.000 pares de bases Los bacteriófagos están constituidos por cabeza, cuello y cola Que sería su cuerpo También por una vaina, esa que ven ahí Fibras de la cola Placa basal Y espículas Estos virus que tienen la peculiaridad forma de ciencia ficción Son los bacteriófagos Los bacteriófagos se caracterizan por destruir bacterias y virus Lo que hacen ellas al momento de encontrar un virus o bacteria Se aferran a él Y al momento de hacerlo inyectan como el mosquito Ellas inyectan DNA para que por dentro se reproduzcan Como este video que están viendo a continuación O como este otro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No ir a conciertos o viajar de otros lados No salir de casa Y no saludar con la mano Ni dar besos porque uno no sabe si la persona fue al baño y no se lavó las manos Agarró tierra o estornudó y no se lavó las manos Si no tienes cubrebocas a la mano, estuda en el hueco del codo Porque al momento de estornudar esparces pequeñas partículas de saliva que andan en el aire Y aunque no estés enfermo, también utiliza el cubrebocas Puede ser muy efectivo a la hora de cualquier cosa Te recomiendo que veas la película The Flu que está en la descripción Es una película de hace años pero que tiene muy cierta realidad con el coronavirus Los síntomas para detectar el coronavirus son Fiebre, dolor de garganta, tos seca, dolor de músculos, dificultad para respirar Entonces esto podría ser la cura del coronavirus Puede ser que sí Así que no se desesperen Y sigan las recomendaciones Un saludo y cuídense La, 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 la... La, 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 la la, la. La, la, la La, 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 la La, 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 la La, la, la... La, la, la...